Hola y bienvenidos a un nuevo episodio Hoy jugaré Blockstrike Que es un juego de Guerra Donde puedes jugar Alrededor del mundo con muchos Jugadores conectados a Al internet Y empezaremos con Una batalla de equipos Bueno, empezamos aquí Y Me tomé el tiempo de Cambiar varias armas Ya que No he jugado mucho este juego Pero si he jugado Aquí que otra partida Y es muy divertido Aquí tenemos uno Y lo tenemos También estoy usando La AK-47 A lo mejor lo conocen como Otro nombre O por ahí Para mi pistola tengo La Se llama UCP Pero tiene silenciador Local es un poco más Como se dice Tiene mejora Como Bueno No fallo tantos disparos En una manera Si Me puedo explicar bien Pero Acaban de responder Detrás Enfrente de mi Vamos A ver si Parece No se quería morir Quien sabe Que estaba pasando Porque le disparé Estoy seguro Que le disparé En la cabeza Y En este juego Y creo que Si Lo pude matar Pero también me mató Por atrás En este juego Te dice Cuanto O el disparo Cuantas veces Le Me dispara en la cabeza Ahí te dicen Que Si le disparaste En la cabeza O no Vamos a ver si Ahí está Le alcancé a disparar Poquito a poquito Y parece Escuchar Alguien por aquí Espanando Hay dos Hay uno que es esta No tiene buen internet O yo No tengo buen internet No se seguro Cuál de los dos Vamos a cambiar Nuestra arma principal Que es la AK No estoy seguro Quien es el que está Vivo de aquí Pero bueno Este Váganse Y no se muere Hay demasiadas balas Acabamos de Maníaco Bueno Así se dice Tengo No No soy yo Es el otro jugador Aquí Si es él Lógicamente Vamos a ver Por aquí Por Si a alguien Les interesa Ver O checar Este juego Es gratis Es muy divertido Si es un poco Difícil Debo decir Para Oh Déjate de mí Y Es un poco Difícil De De Controlarlo Por ver Donde disparas A veces Si Agarras Unos disparos De suerte Que les Que les dan En En la cabeza Y Si le das en la cabeza Es Realmente Muerte Ya que Es 100 100 De Daño Y Eso es todo Tu Bueno Vida Exactamente Lo que más Puedes llegar También Es Hay varias Actualizaciones Y como Pueden ver Como pueden ver Como pueden ver No se sabe donde están las demás Pero Como pueden ver Unos de Acá donde morir Alguien Uno de los Como pueden ahí Ver a este Este jugador mío de aquí Tiene una máscara Es por el Por el Una celebración De halloween También Y Como aquí Este tiene una De jason Con un disparo Con un disparo Lo puede matar Y también puedes Escribir Varias cosas Es algo Increíble Puedes escribir Mensajes Como Que onda Y así es Es Un buen La verdad Tiene muchos No tiene Pocos Hoy No me di cuenta No tiene muchos Ahí me escribió Alguien Que onda Oh Manas Hay unos Personas Que escriben Y muchas personas Son de Dependiendo De este De Bueno México Estados Unidos Y Como dije Alrededor del mundo De hecho Este juego Tiene varios Ah Me da lo inglés Este juego Tiene varios Modos de juegos O sea Tenemos equipos De Batalla de equipo Estoy seguro Que se dice En español También Tenemos A No Estaba leyendo Lo que me puso Esta persona Tenemos Tenemos Bueno Tenemos Tiene este Como Estoy seguro Que es Este Muchos Han escuchado En varios Juegos Como el Call of Duty O otros Juegos De guerra Donde Quien sabe Donde están Estas personas Nomás hay uno Donde Donde Se puede Creo Que es El Ay No me acuerdo Es que Juegas y Juego de armas Creo Si Juego de armas Seguiría en español Y Es un juego Donde Es un modo Más bien Porque no es un juego Este es el juego Y el modo Es el que lo tiene El modo Es Que Tú Empiezas con Digamos una pistola Después Tienes que Unos Tienes que matar A Otro jugador Ya que es Como si fuera Todos Contra todos Escucho disparos Podría ser O puede ser Detrás Si Empiezas con una pistola Después Vas avanzando Mientras más Personas matas Y llegas Hasta Un arma Como esta Una escopeta Un rifle Más grande Y Al último Y Sabes cuánto Al último Llegas con Una Navaja Bueno Navaja Una Bueno Si Se diría No No me mates A ver Y así Es como Creo que Va a ser El episodio Que vaya Que no ha sido Muy bueno Y Soy muy malo Uy Como sobreviví No soy muy bueno Para este juego La verdad Y no creo que Es muy competitivo Honestamente Es un juego Donde puedes jugar Y si puedes avanzar Pero No es Tan competitivo No hay mucha gente Que O sea Vas a tener que morir En una partida Obviamente No puedes sobrevivir Ya que no hay Regeneración No hay regeneración De 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 vida En este juego Como en otros juegos de guerra Este juego Porque pueden ver Aquí abajo A mi izquierda Dice Más 43 Que es mi vida Y Bueno Pues Es lo que se trata El juego Hay otras cosas Como el de Strike Quay 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 Quay